Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy es para mí todo un gusto poder invitarlos a todos ustedes a la feria que se realizará en Core Ferias Cratex 2032. Bueno, si quiere asistir con un pase VIP a nombre de Profes o Skun, usted quiere hacer el video, ver lo que se trata y bueno, esto le gusta. Así que, bienvenido. Lo que todo el mundo me pregunta siempre, siempre, siempre es, hey, ¿cómo podemos ir a la feria? ¿Conocimos Colombia Tex? ¿Queremos ir? ¿Dónde conseguimos los pases? ¿Cómo conseguimos las boletas? ¿Queremos ver tecnología? ¿Queremos ver maquinaria? ¿Queremos conocer insumos? Y pues, lo que yo siempre les digo, no, que entren, que compren boleta. Bueno, para este año, al igual que lo hicimos a principios de 2020, sino que empezó pandemia, hicimos un convenio con Core Ferias. Core Ferias se compromete a toda la gente que haga el pre-registro en la página de Cratex, a que hay un convenio que se llama Profes o Skun, arroba Profes o Skun, sino Profes o Skun, usted lo busca. Ya lo vamos a hacer en el computador y usted se da cuenta que aparece ese convenio. Da clic, llena los datos que hay que llenar y obtendrá un pase VIP para la feria Cratex 2022, que se va a realizar en Core Ferias del 9 al 11 de agosto. Vamos al computador, les voy a mostrar de qué se trata y nada. Bueno, lo primero que hacemos es estar dentro de Google y escribimos Cratex 2022. Entonces, esta es la versión en la que vamos a ingresar. Yo siempre lo hago desde Google, entonces le damos a buscar. El primer resultado es como el anuncio. Vamos a bajar un poquito más y la página oficial, ahí podemos ver la fecha, es del 9 al 11 de agosto y entramos a Cratex. Regresamos a la página principal. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a revisar las distintas opciones que tiene la página. Acá nos hay un video que nos muestra que fue Cratex 2022. Seguimos al señor Carlos León. Técnico reconocido por todo Colombia. Miramos a expositores, bueno, no, y visitantes. Visitantes, vamos a ir a preregistro de profesionales. Entonces, ahí vamos a darle clic. Vamos a ingresar a esa opción. Aseguida nos va a preguntar si somos nacionales, si somos dentro de Colombia o compradores nacionales o estamos fuera y somos internacionales. En este caso, yo soy nacional. Y si tenemos un código de invitación, yo no tengo código de invitación. Y le vamos a dar Continuar. Cuando le damos clic en Continuar, vamos a ingresar a un espacio donde tendremos que cargar muchísimos datos, pues todos los datos de nosotros, para que nos tengan grabados o guardados dentro de la base de datos de Corferes para poder ingresar nuestra información de la empresa. Si tenemos empresa, chat personal, unipersonal, es una gran empresa. Información de negocios, acá vamos a buscar el convenio que queremos. Vamos a bajar un poquito más para que sea súper bien. Abrimos. Están las cámaras de comercio casi de toda Colombia, con el subsidio, algunas universidades y en la parte de abajo, Profesor Skun. Lo seleccionamos, le damos clic ahí y automáticamente quedaremos con el convenio Profesor Skun. All you can do it. Todo lo que pueda hacer dentro de la feria, bueno, que sea legal. Para que pueda ingresar a todos lados. Número de empleados de empresa. Lo seleccionamos, si tiene empresa, si tiene varios empleados. Si es unipersonal, pues uno. Actividad de la empresa o lo que usted se dedica. Y el sector de la empresa, más o menos. Y más o menos lo que usted, cuál es su perfil. Y qué es lo que necesita ver en la feria o qué le interesaría ver. Ustedes le van a preguntar qué propósito de visita, qué si compra, qué garantización, qué si va a actualizar. Usted llena de acuerdo a sus datos. Si quiere participar o no como en la rueda de negocios como comprador. Acepta la información. Porque ven que yo le voy a dar preinscribir y no me va a dejar. Me va a enviar al principio. Obviamente tampoco he llenado los datos. Entonces me manda que llene todos los datos. Pero entonces después de llenar toda la información de nosotros y de nuestra empresa, le decimos acepto la recolección y tratamiento de información según este pelado, de acuerdo a las políticas de Corferias. El manejo de datos que lo necesitan. Acepta y luego le va a preinscribirse. Y solamente presentar su documento a la entrada de la feria. Y listo. Eso fue todo. Si en su caso es una visita internacional, pues debe llenarlo no como nacional, sino como internacional. Se puede pegarse la pasada. Acá lo esperamos. Será un gusto conocerlo. Y pues nada. Espero poder echar la oportunidad. Pasen por la feria. Conozcan. Vamos a estar nueve, diez y once. Yo creo que voy a estar allá a los tres días. Si nos encontramos, nos tomamos un tinto sabroso. Nos tomamos una foto. Nos tomamos un abrazo. Nos conocemos. Charlamos. Resolvemos tal vez alguna duda que pueda tener. Lo presento con los distintos importadores. A ver si de pronto necesita algún equipo, alguna maquinaria. Y lo importante es eso. Que aproveche este espacio. La agenda académica, la pasarela. Todo este espacio. Para que amplíe esos conocimientos. Y pueda crecer como empresario. O como persona del sector textil. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Si les gustó este video, no olvidarnos like. Carita feliz. Por acá abajo, me encuentro un banner color rojo que dice suscribirse. O sea, le da click. Activa las notificaciones. Y quedará suscrito al mejor canal de mantenimiento de máquinas en español. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en Créatex. Y bueno. En el siguiente video. Los espero. Chao.